Existen muchas formas de plasmar nuestros deseos en nuestra realidad material. Yo he experimentado con muchísimas técnicas, con muchísimos conocimientos, pero de lo cual te voy a hablar en este vídeo es lo más poderoso, lo más auténtica y genuinamente potente que yo he experimentado para manifestar todo aquello que he proyectado en mi mente y en mi corazón. Y es que el corazón va a ser el punto clave de este vídeo. Quiero que por un momento abras tu mente, expandas tu conciencia, agarres todo aquello que creías o todos aquellos conocimientos acumulados sobre ley de atracción, ley de asunción, manifestación en general y los dejes por unos minutos a un lado. No te estoy diciendo que los descartes, simplemente apártalos, déjalos en stand-by durante estos minutos de este vídeo. Habremos escuchado hablar muchas veces sobre saber diferenciar y discernir entre los deseos de nuestra mente egoica, de nuestro ego y los deseos de nuestra alma. O cómo saber diferenciar entre aquellos deseos que están alineados con nuestro propósito de vida y aquellos que forman parte de nuestra carencia, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros traumas. Todo esto lo vamos a tratar en este vídeo. Va a ser completo, va a ser largo, va a ser una masterclass de conciencia, de espiritualidad, de manifestación. Así que prepárate tu café, tu infusión, tu té. Toma apuntes si es necesario porque esto viene cargado de una información muy potente. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, no olvides por favor suscribirte a este maravilloso canal y unirte a esta increíble comunidad de personas que cada día expanden un poquito más su conciencia. Todo el mundo es bienvenido. El despertar de nuestra conciencia normalmente viene acompañado de un despertar de nuestro sistema de chakras. En el vídeo anterior, las cuatro trampas del despertar espiritual, que si no lo has visto te recomiendo muchísimo verlo, hablaba acerca de este despertar, de este sistema, de estos vórtices o centros de poder, principalmente los siete básicos, que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo espiritual o cuerpo etéreo. El despertar de estos vórtices o centros de poder de los chakras siempre va en ascensión, desde el chakra raíz, chakra base, hasta el chakra de la corona. Este orden tiene un propósito y un significado. No tiene sentido despertar nuestro sistema de chakras de forma aleatoria. Primero el tercer ojo y luego el sacro y luego el corazón. Eso es una ilusión, eso es una mentira. El despertar de estos centros de poder siempre se produce en orden, porque este orden tiene un propósito muy importante. Esta información es clave porque dentro del mundo de la manifestación se habla mucho de usar nuestro poder mental o guiarnos por la brújula de nuestro sentir, aquello que se siente alineado, aquello que se siente correcto. Aquí viene el gran problema que yo me he encontrado y es que muchas veces, por no decir la mayoría de veces, como no hemos pasado por esta iniciación con este orden, con esta estructura, confundimos el despertar de nuestro ojo de la mente o el despertar de nuestro sentir, nuestro corazón, lo confundimos con el despertar de los chakras inferiores. Esto se debe a que dos de estos chakras, de los cuales vamos a hablar ahora, están asociados con la mente, la energía masculina, el intelecto, el orden, la estructura y otro con la energía femenina, las emociones, el sentir y la creatividad. Y sin darnos cuenta de forma inconsciente, nos quedamos atrapados en los chakras inferiores. Esto despierta su parte más sombría y poco evolucionada. Repito, si quieres saber más información sobre esto, te recomiendo que veas mi anterior vídeo Las cuatro trampas del despertar espiritual. Esto es muy importante porque ya he explicado esto en más de una ocasión. En la manifestación no todo se vale. Vemos esto reflejado en toda esta información que encontramos en internet o en las redes sociales, en las cuales se habla de este conocimiento, pero se distorsiona de una manera muy poco consciente. Cuando queremos manifestar que alguien se obsesione con nosotros, cuando nos proyectamos en el sueño de otra persona o nos vemos a nosotros mismos en nuestro cuerpo astral susurrándole algo a alguien para sugestionarlo, para que actúe de acuerdo a nuestros deseos, esto no es conciencia. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada, lo respeto, pero me voy a mantener en lo que digo. Para mí esto no es conciencia. Para mí esto no es el camino de la conciencia. Y esto se produce cuando no tenemos esta habilidad o cuando no hemos comprendido todavía la importancia de elevar nuestro prana, nuestro chi, nuestra energía vital a través de todo el canal de los chakras, atravesando el centro de este sistema de vórtices de poder que es el corazón. Grandes maestros a lo largo de la historia de la humanidad nos han enseñado el poder de este centro. Jesús era uno de ellos. No importa si eres una persona creyente o no, si eres cristiano o no, si te encuentras en este camino de despertar espiritual o de conciencia, sabrás la importancia o habrás investigado, estudiado la importancia y lo avanzado que era su época, el mensaje de Jesús. La sabiduría de estas personas que eran capaces de obrar milagros. Milagros. Es para mí, metafísicamente hablando, la magia que todos poseemos en nuestro interior. Esta gente operaban desde su centro, desde su corazón. Volviendo a los chakras inferiores, antes de llegar al cuarto chakra, que es el chakra del corazón, tenemos el chakra raíz, el chakra del sacro y el chakra del plexo solar. En el chakra raíz es donde se produce nuestra iniciación en el camino espiritual. Es donde yace dormida la energía kundalini. Y una vez se despierta, esa energía empieza a ascender. Conectamos la tierra con el cielo y el cielo lo bajamos a la tierra. Manifestamos, creamos, co-creamos el cielo en la tierra. ¿Quién decía esto? Bueno, cuando todavía no hemos despertado nuestra conciencia, nosotros lo estamos viviendo desde nuestro chakra raíz. Es el chakra que se asocia a la supervivencia, a los instintos primarios, a nuestra parte más animal, más salvaje, más infantil. El mundo de las ilusiones, la matrix maya, como quieras llamarlo, quiere que tú vivas desde ese chakra raíz, desde ese instinto primario de la supervivencia, desde ese miedo, desde esa separación. No sé si alguien ha visto Matrix, supongo que sí. Ahí se ejemplifica muy bien como las personas son esta especie de baterías humanas, de las cuales se alimenta como esa especie de matriz que genera esa ilusión, ese mundo en código. Pues es algo así por el estilo. Nuestra energía vital, nuestro prana y nuestro chi, cuando se encuentra en ese punto de inconsciencia, donde no se ha despertado esa consciencia, no se ha empezado a elevar por el sistema de chakras, ese miedo enquistado en nuestra base, en nuestra raíz, eso sirve de alimento. Es lo que mueve el ecosistema de nuestro mundo actual. Es por ese motivo también todo este ímpetu y este esfuerzo para mantenerte distraído, para mantenerte dormido, para mantenerte en miedo, en separación, en ensoñamiento. Que creas que esto es lo único que hay y que cuando se acabe puede ser al fin, ¿no? Y ese miedo a la muerte o esa creencia de que no hay nada más allá nos hace actuar en modo supervivencia. Si esto es todo lo que hay y esto es el fin, tengo que sustraer todos los recursos, tengo que ser egoísta, tengo que pensar en mí. No puedo pensar en las siguientes generaciones. No hay vida más allá de esta existencia. ¿Qué más me dan los árboles, la naturaleza, el mar? Es esta gente que en vez de amar el planeta en el que vivimos y cuidarlo, lo que hacen es pensar en cómo se irán a vivir a otro planeta o a Marte. En vez de vernos a todos como un colectivo unido y querer cuidar de otros, porque cuidar de otros es cuidar de ti mismo, no, lo que hacemos es como minar y explotar y destruir a más no poder porque si esto es lo único que hay, pues ¿qué más me da? Pero digamos que despertamos nuestra consciencia y esa energía, ese prana, ese chi, empieza a ascender por nuestro canal de chakras y se empieza a despertar el chakra del sacro, el chakra del plexo solar y aquí es donde muchas personas que han tenido un despertar espiritual se quedan atrapados y es donde podemos ver un desbalance entre nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. El chakra del sacro, que se asocia con las emociones, con la creatividad, con el elemento agua también está muy simbolizado por la luna, por la energía femenina es nuestra parte femenina y el chakra del plexo solar, que sería, como dice el nombre, ese sol en nuestro interior está asociado con la energía masculina es donde se encuentra nuestro poder personal como individuo es ese centro en el que nos sentimos merecedores en el que nos abrimos a la prosperidad, a la abundancia, a la grandeza pero también tiene esa contraparte negativa que si no elevamos esa energía hasta el chakra corazón eso se queda condensado ahí y se transforma en como una falsa luz porque brilla muchísimo, tiene una luz como muy dorada pero eso condensado ahí se transforma en un ego espiritual enorme lo mismo ocurre con la energía del sacro cuando tu prana, tu chit, tu energía vital se queda estancada y acumulada ahí eso lo vemos, por ejemplo, cuando nos obsesionamos cuando nos quedamos atrapados en el mundo de las emociones el chakra del plexo sería el mundo del intelecto, de la mente, de la estrategia y el chakra del sacro sería el mundo emocional de los sentimientos esto, como digo, tiene su parte de luz y tiene su parte sombría llevado a la luz, llevado al equilibrio que se consigue elevando esa energía al chakra del corazón el chakra del corazón es el centro de nuestro sistema de chakras básico une los chakras superiores con los chakras inferiores crea ese balance, ese equilibrio en nosotros pues entonces, si no lo elevamos y nos quedamos ahí en los inferiores, eso muy fácilmente pasa a ser su parte sombría pasa por la parte femenina del sacro a convertirse en caos lo vemos reflejado en personas que se meten muchísimo en el mundo de la brujería especialmente mujeres que empiezan como a hacerse trabajos entre ellas y atacarse y crear como toda esta red ilusoria de batalletas psíquicas que no tienen sentido la parte sombría, como decía, del chakra del plexo solar sería ese ego espiritual que se puede reflejar en, por ejemplo, algunos gurús que anteponen el poder sobre las masas esa influencia que tienen sobre las personas lo anteponen al servicio a la humanidad se creen como dioses el chakra del plexo solar en ese desequilibrio en esa condensación de energía que no sube al corazón crea como esta especie de halo alrededor de las personas muy fácilmente es gente que se endiosa a sí mismos una cosa es saber brillar o darte el permiso para brillar y otra muy distinta es querer ser el único sol que existe o creer que tu luz es una luz que la deben seguir los demás y que los demás para encontrar la luz deben proyectarse en tu luz un verdadero maestro enseña a los otros a encontrar su luz a brillar por ellos mismos y lo hacen con su propio ejemplo mira, yo esta es mi experiencia este es mi conocimiento esta es mi forma de encontrarme a mí mismo te doy herramientas te doy sabiduría para que tú encuentres tu luz no te doy las alas te recuerdo que tú mismo tienes esas alas para poder volar pues era lo que enseñaba Jesús básicamente enseñaba a las personas a encontrar el reino de los cielos en su interior a crear el cielo en la tierra primero dentro de ellos eso era una era una metáfora no era algo literal que todos somos hermanos que todos venimos del mismo lugar formamos parte de lo mismo nadie está por encima de nadie nadie te debe decir o te debe guiar y te debe como señalar cuál es el camino sino que tú por ti mismo debes encontrar tu propio camino debes encontrar tu propia luz luego la historia lo distorsionó un poco pero ese era el mensaje original fíjate que la historia lo distorsionó porque las personas que tomaron este conocimiento no llegaron a elevar esa energía vital hasta el corazón pues esto era también un poco lo que enseñaban los antiguos alquimistas los antiguos alquimistas te hablaban de el matrimonio alquímico es la unión la fusión de esta parte masculina y esta otra parte femenina pues en esa unión alquímica en ese matrimonio alquímico ahí estaba la llave ¿no? para el verdadero conocimiento la verdadera elevación espiritual ¿qué ocurre con las llaves? las llaves tienen dos utilidades pueden abrir o pueden cerrar ¿no? por eso los alquimistas los sabios antiguos encriptaban esos mensajes en símbolos en iconos en imágenes no porque quisieran esconder el conocimiento sino porque sabían que ese conocimiento esa sabiduría antigua en manos de personas que no sabían hacer esa elevación espiritual podía ser contraproducente esa llave podía precisamente cerrar hacer el efecto contrario y cerrar las puertas de ese despertar de esa elevación de esa sublimación del espíritu que es un poco lo que se está produciendo hoy en día que vemos que por algún motivo la espiritualidad y la conciencia todo este conocimiento se ha como desbloqueado está al alcance de absolutamente todo el mundo y esto tiene su parte positiva y su parte negativa la parte positiva es que está ayudando a despertar a muchas personas la parte negativa es que está generando un falso despertar espiritual porque cualquier conocimiento importante es como esta llave que tiene la habilidad tanto de abrir como de cerrar por eso es tan importante el discernimiento espiritual tú por ejemplo les hablas a las personas que están estancadas en su sacro en el chakra del sacro y les dices perdona a quienes te hicieron daño y como que se van a volver locas y te van a decir no porque mira mi sufrimiento y mira mis emociones y las ves ahí como muy estancadas en su pasado en lo que les ha ocurrido en lo que les han hecho en lo que les han dicho pues como no puedes manifestar no puedes crear una realidad mejor para ti por mucho que lo intentes porque todavía estás proyectándote en ese pasado ¿no? todavía existe esa huella emocional en tu interior de experiencias negativas de traumas y de relaciones tóxicas pues por mucho que tú tengas la voluntad por mucho que te pongas a hacer como brujerías o rituales y cosas así pues acabarás proyectando lo mismo acabarás atrayendo lo mismo ¿no? porque recordemos todo el conocimiento de de Neva el Goddard que Neva el Goddard era un iniciado él sabía interpretar el mensaje críptico de la Biblia él sabía interpretar los conocimientos que te conducían a esa magia interior el despertar del mago interior que se encontraban encriptados en la Biblia ¿no? de cómo debemos dejar ir esas esas huellas emocionales que existen en nuestro interior debemos perdonar debemos soltar ese pasado ¿no? debemos podar con unas tijeras esas experiencias negativas porque están ensombreciendo nuestra alma están creando un patrón en el cual atraemos más de lo mismo más de lo mismo no porque el universo Dios sea un ser castigador que nos quiera hacer repetir la misma lección una y otra vez sino que somos nosotros todo el rato chocándonos contra la misma pared pam 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 y estamos ahí imagínatelo como tu chakra del sacro y tú estás intentando como ¿sabes? elevar tu energía pero esas heridas del pasado esas huellas emocionales no te permiten están ahí bloqueando y cada vez que quieres elevar tu energía porque tenemos ese impulso el chakra del sacro es el impulso creativo lo vemos reflejado en personas que tienen mucha creatividad músicos artistas suelen ser personas que también están muy conectadas con sus emociones pero cuando no consiguen elevar esa energía vital ese prana ese chi hasta el chakra del corazón que es lo que sucede desarrollan adicciones caen en patrones tóxicos de relaciones mueren muy jóvenes viven una vida caótica es como diría Neval Goddard nuestro útero de la creación esa es la parte elevada sublimada de este centro de poder que es nuestro útero de la creación es donde se despierta como esa chispa divina de la creatividad cuando nos viene como una idea una imagen y como vemos la luz y decimos esto es lo que tengo que hacer pero cuando nuestra energía se queda condensada y bloqueada y lo vemos mucho como toda esta tendencia toda esta moda de despierta tu energía femenina que en otro vídeo me encantaría hablar de la energía femenina porque creo que hay mucha muchísima información un poco confusa despierta tu energía femenina y ves que ese despertar de la energía femenina es volverte como una fem fatal hacer que los hombres te adoren que se obsesionen contigo que vuelvan rogándote de rodillas que si empezar a maquillarte de cierta manera empezar a hablar de cierta manera empezar a vestirte de cierta manera conectar con tu sexualidad pero no conectar con tu sexualidad como por ejemplo se enseña en la tradición tántrica no, no es hipersexualizarte de tal manera que te conviertas como en esta especie de reclamo de atención como para absorber esa energía masculina esa atención que te da la energía masculina absorberla como decía antes el chakra del sacro y el chakra del plexo solar son estas dos partes energías femeninas energía masculina energía lunar energía solar entonces cuando tú tienes demasiado sobreactivado cuando toda tu energía vital tu prana tu chi está condensada en tu chakra del sacro entonces no tienes ese equilibrio te falta energía masculina y como la carencia es tan 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 grande y no la has despertado en ti no has encontrado ese balance en ti esa sublimación entonces utilizas como estas estrategias sombrías para atraer hacia ti esa energía masculina de la cual careces y lo mismo sucede cuando toda tu energía vital tu prana y tu chi está condensado en tu chakra del plexo solar que como tienes tantísima carencia de energía femenina estás todo mente estrategia y no hay creatividad no hay como ese útero de la creación no existe como ese impulso creador esa inspiración pues ahí vemos como dinámicas de personas que son tan mentales que incluso son maquiavélicas ¿no? que usan la manipulación mental para absorber la energía femenina desequilibrada de esas mujeres que tienen un exceso de energía femenina esto lo vemos reflejado en las relaciones narcisista codependiente ¿vale? cualquier persona me pongo de ejemplo que hemos tenido como ese exceso de energía condensada en nuestro sacro en nuestra energía lunar femenina sabemos que esto es experiencia universal en la tradición tántrica se te muestra ese camino de unión de tus polaridades de equilibrio de balance de poner organización orden y estructura a tu caos y ese caos saberlo controlar por ejemplo en el tarot hay una carta el tarot el tarot es una guía de información es como una especie de guía de símbolos encriptados de símbolos alquímicos herméticos que te enseñan este proceso de sublimación de tu espíritu por eso se especula tanto no se sabe muy bien el origen del tarot pero se especula que fue creado por alquimistas que dejaron plasmado en esta obra en el tarot ese proceso alquímico de sublimación de los metales en oro o de las energías más primarias en esa sublimación a luz lo convertimos en luz ¿no? pues en el tarot existe la carta de la fuerza las personas que sepáis de tarot o que tengáis barajas o que echéis las cartas conoceréis muy bien la fuerza yo no tiro las cartas del tarot lo hacía al principio de mi camino pero descubrí que simplemente no era para mí preferí estudiar la sabiduría que esconde el tarot y la carta de la fuerza es una mujer que está domando a un león y de hecho la tengo tatuada por aquí cuando tú eres una persona independientemente de que seas hombre o mujer pero normalmente lo vemos reflejado en mujeres cuando tú eres una persona con toda esa energía ese exceso de energía vital condensada en tu sacro tú te dejas dominar por tus emociones por tus impulsos ¿qué es lo que sucede cuando el fuego te domina a ti? que ardes que te autodestruyes que es lo que sucede cuando tú aprendes a dominar el fuego en tu interior que eso se convierte en una chispa que tú puedes manejar que tú puedes controlar que tú puedes saber cuándo encenderla cuándo no encenderla en qué intensidad encenderla y eso te permite crear el león que es esta bestia que simboliza estos instintos básicos es esa energía sexual porque la energía sexual es energía vital prana sí en su máxima extensión pero cuando no la sabes dominar es explosiva genera caos pero cuando la sabes dominar y sabes tener ese equilibrio ese matrimonio alquímico entre tu energía femenina tu energía masculina ahí es donde puedes ponerle forma ¿no? estructurarla y como decía en la tradición tántrica se te muestra esta sabiduría la tradición tántrica no tiene nada que ver con las relaciones íntimas no tiene nada que ver eso es como como una parte muchísimo más avanzada de todo este conocimiento que por algún motivo dentro de la comunidad espiritual han agarrado como ese esa mínima información y han hecho como de toda la tradición tántrica eso no tiene nada que ver la tradición tántrica es primeramente y principalmente un trabajo individual de equilibrio de tus polaridades de tu ying de tu yang de tu energía femenina masculina tu energía solar lunar tu matrimonio alquímico muy resumidamente cuando trabajamos desde nuestro chakra del sacro lo que atraemos es caos es energía descontrolada desfasada es como cuando la vida te va poniendo en tu lugar a base de golpes y pam pum pim y tú estás como oh dios mío cuando acabarán las lecciones de vida no son lecciones de vida si tú te encuentras manifestando desde el caos eso es un reflejo de tu caos interior no son lecciones de vida vale si estás a la expectativa de que el universo o la vida te ponga en tu lugar no has aprendido todavía a ser el maestro de tu realidad no has aprendido todavía a ser el artista creador que utiliza su energía vital para co-crear co-crear con conjunto con dios o con el universo o con el cosmos como quieras llamarlo y cuando estamos intentando manifestar desde nuestro chakra del plexo solar lo que estamos haciendo es intentar sobreanalizar sobreestructurar las cosas esto en la comunidad de ley de atracción lo verás mucho en personas que te dicen sin trabajo muy 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 duro sin sudar sin matarte a trabajar no podrás conseguir nada recordemos es un equilibrio es un balance ¿vale? si nos estamos yendo de un extremo a otro todavía no hemos elevado nuestra energía en el chakra del corazón todavía no hemos hecho el matrimonio alquímico todavía no hemos unido nuestras polaridades todavía no estamos operando desde el amor matarte a trabajar eso no creo que sea amor de la misma manera no querer hacer absolutamente nada y pensar que el universo te lo tiene que dar todo porque sí eso tampoco es amor el querer que todo sea placentero el no querer enfrentarnos a nada incómodo eso también es un desbalance energético o sea ni como un robot ni tampoco como un animal desenfrenado entonces desde el espacio del corazón desde nuestro chakra corazón no nos creemos que nuestra luz sea más verdadera o sea mejor o esté por encima de la luz de otros desde nuestro chakra del corazón desde nuestro espacio del corazón no tenemos la necesidad de hacer que nadie se obsesione con nosotros de llamar la atención de nadie ni buscar la validación de nadie desde nuestro chakra del corazón es donde podemos manifestar verdaderamente los deseos de nuestra alma un deseo de nuestra alma es sentir vivir y compartir en amor esta vida pero si no elevamos eso si no elevamos eso no comprenderemos esa sabiduría nos quedaremos estancados en tengo que llenar los vacíos de mi ser con cosas materiales o con la la atención la validación de otras personas recuerda que el chakra corazón es ese balance es ese equilibrio y se aplica absolutamente todo como se vería una persona que actúa desde su parte más masculina desde su chakra del plexo solar cuando tú le das un conocimiento metafísico un conocimiento espiritual por ejemplo constantemente estamos proyectando proyectamos desde nuestro interior hacia nuestro exterior una persona que está encerrada en su mente en su intelecto en su razocinio en su chakra del plexo solar en su parte solar masculina te dirá eso no tiene ningún sentido porque si alguien me dice algo eso tiene que ver con esa persona no tiene nada que ver conmigo o si yo me encuentro en esta situación de conflicto eso es porque lo ha provocado el otro y no tiene nada que ver conmigo la auténtica sabiduría sería elevar un poco eso y decir bueno pero si me encuentro en esta situación es porque hay un aprendizaje para mí y si hay algo para mí entonces voy a explorar qué es eso sería una persona en balance en equilibrio de estas energías actuando desde su corazón ni sintiéndose culpable ni responsable ni tampoco desentendiéndose de la situación diciendo me perdono te perdono vamos a ver vamos a ver cuál es la resolución más amorosa y compasiva para mí y para otros que puedo sacar de esto una persona que está trabajando desde su chakra del sacro desde su energía femenina desde sus emociones su sexualidad desde su parte más lunar tú le das este conocimiento este mismo conocimiento y te va a decir vale pues voy a aplicarlo pero desde la otra polaridad desde el otro extremo absolutamente a todo ¿no? y si ocurre algo con alguien es porque me están enseñando algo sobre mí no tiene nada que ver con la otra persona entonces como pierden ese equilibrio lo que ocurre es que se empiezan a dejar manipular y empiezan a manipular a otros si alguien viene a decirte oye esto que has hecho no me ha parecido nada bien tú vas a responder no tiene nada que ver conmigo tu opinión es una proyección estás proyectándote en mí ¿no? o sea mírate dentro de ti no tiene nada que ver conmigo ese nivel de manipulación se dejan manipular por otros cuando alguien les hace daño toman toda la responsabilidad para ellos este conocimiento se vuelve caótico y confuso porque ya no sabes qué es tuyo qué es del otro pierdes el balance por completo pero en cambio si como decía elevamos esto hasta el chakra del corazón te puedes dar cuenta de que hay un aprendizaje de que hay algo tuyo y de los demás porque todos somos uno estamos unidos ¿no? y nos estamos reflejando algo y aquí hay conocimiento hay sabiduría hay aprendizaje para todos entonces voy a mirarme voy a saber discernir qué es mío qué no es mío lo voy a tener claro porque voy a estar balanceado porque me voy a conocer porque sabré desde qué lugar de consciencia estoy operando no estaré operando ni desde mi ego ni desde mi parte más caótica confusa desde mis impulsos emocionales no estaré en equilibrio y desde ese equilibrio desde ese chakra corazón es donde se concede el discernimiento espiritual que es algo que hace muchísima falta ¿por qué es importante saber manifestar desde nuestro chakra corazón? imagínate que quieres manifestar una pareja consciente una pareja que esté alineada con tu propósito de vida un alma afín a ti y todavía no has perdonado el dolor de tus relaciones pasadas ¿no? te has quedado estancado en la energía de tu sacro en tus emociones todavía no has soltado todavía no has perdonado todavía estás viviendo en tu caos emocional ¿qué vas a manifestar? pues más caos emocional pero te repito no es por un castigo es una oportunidad de que tomes conciencia no es una manera de castigarte es una oportunidad de tomar conciencia o quieres como alterar la voluntad de otras personas según tus gustos esto es muy típico de la energía femenina no balanceada ¿quieres hacer que los hombres se obsesionen contigo? no tienes el arquetipo del padre integrado en ti son personas que precisamente tienen muchos conflictos con la figura paterna pero porque su figura paterna no les ha dado esa estructura y ese orden sano les ha proporcionado quizá mucho caos y mucho dolor entonces reproducen más de lo mismo otra cosa muy común que me he encontrado con las personas que siguen atrapadas en la energía de su sacro es que tienen como la idea de la moralidad como muy desdibujada como que te dicen no existe ni el bien ni el mal o no existe la magia negra ni la magia blanca como una manera de justificar que desearle o proyectarle el mal a otra gente no tiene nada de negativo o que no pasa nada si lo haces pero ese es el nivel de desconexión con tu chakra corazón si tú estás vibrando desde tu chakra corazón si tú has perdonado si tienes compasión si has dejado ir el dolor y el pasado pues va a ser imposible para ti hacer algo para desearle el mal a los demás o regocijarte de placer cuando ves que alguien que te ha hecho daño quizá lo está pasando mal la venganza la obsesión son personas que están obsesionadas con el karma no sé qué se piensan que el karma es eso el karma no tiene nada que ver con eso pero están obsesionadas como con el karma ¿no? y que y en vez de centrarse en ellos mismos y en mejorar su vida y en crecer y en expandir su conciencia están pendientes de lo malo que les puede suceder a otros y a ver cuando le sucede y el karma le devuelve eso no es operar desde el corazón y te lo digo yo que me he encontrado en esa situación yo siempre he sido una persona con mucha energía femenina y me resulta muy curioso como esto se está vendiendo ahora como algo como muy positivo y muy bonito y no es así no es así y despierta tu energía femenina despierta tu energía femenina despierta tu diosa interior y ves a muchas de estas personas que están sin darse cuenta manifestando esa energía desde ese desbalance y una de las mejores cosas que yo he podido hacer con mi vida en los últimos años en realidad es balancear despertar esa energía masculina dentro de mí me hacía mucha falta muchísima porque mi vida era un caos era totalmente dominada y controlada por mis emociones por ejemplo en este desequilibrio en el chakra del plexo solar de esa energía masculina se ve reflejada en en muchos maestros espirituales que basan todas sus enseñanzas en querer estar siempre por encima ser siempre el mejor quiero ser siempre quiero ser el maestro más grande quiero ser el gurú más grande quiero ser la persona con más influencia dentro de este nicho de ley de atracción de espiritualidad de metafísica voy a ser el más grande el número uno y como que se olvidan del motivo por el cual se iniciaron este camino se olvidan del servicio a los demás se olvidan de ese impulso que los propulsó a encaminarse en este sendero siempre están como intentando como rebajar a los demás rebajar a los demás para ponerse ellos por encima para decir esta persona está equivocada esta persona no es tan inteligente como yo no tiene tanta sabidura como yo no tiene tantos seguidores como yo no tiene tanto dinero no tiene tanto 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 como yo yo soy tu único sol ¿no? yo plexo solar yo soy tu único sol mírame a mí mírame mírame y cuando nos elevamos en el chakra del corazón entendemos como que cada una de las personas que estamos proporcionando información que estamos como dando conocimiento que estamos intentando como crear esta comunidad ¿no? somos una comunidad cada uno de nosotros tiene tiene su forma de decirlo tiene su conocimiento su experiencia particular y todos formamos como una pieza fundamental ¿no? de este de este cosmos que configura el despertar de conciencia en este momento exacto de la humanidad y nadie es mejor que nadie si tú no resuenas conmigo resonarás con otra persona y si alguien no resuena con otro creador de contenido que habla de lo mismo quizá resuena conmigo pero no importa no importa con quién importa el qué no quiero ser la más grande no quiero ser la que tiene más seguidores no quiero ser la que es más abundante más próspera en este campo no me interesa yo quiero ser Pilar y desde ese poder personal que sería la sublimación de ese chakra del plexo solar que es el poder personal es la voluntad es el saber valorarte darte el permiso para brillar desde ese lugar dándome el permiso yo ya sé que ya estoy haciendo suficiente ya está es suficiente soy suficiente así no tengo que ser la más ni la mejor si tengo que mejorar mejoraré por mí no porque me esté comparando con otros no porque tenga que estar en lo alto de una pirámide lo haré por mí y así es como elevamos toda esa energía a nuestro chakra del corazón y así es como las personas que estamos en esta comunidad pues nos damos la mano y colaboramos y hablamos entre nosotros en vez de atacarnos o de querer tener como el magisterio del conocimiento al final no tenemos como la propiedad de la sabiduría simplemente estamos exponiendo un conocimiento una sabiduría que ya hace milenios que está aquí ya se ha como hablado mucho mucho y lo estamos pasando por nuestro propio filtro personal entonces no importa cuál sea el filtro cuál sea la persona no importa cuál sea la vasija lo que importa es la información si esa información se está dando desde nuestro centro desde nuestro corazón da igual si soy Pilar o si es otra persona lo importante es esto de aquí y pues cuando alguien me dice me habla como que le gusta mucho la luz que imito yo siempre contesto lo mismo estás viendo un reflejo de quien tú verdaderamente eres o estás aspirando a ser lo estás viendo reflejado en mí la luz que ves en mí es la luz que hay en ti y bueno desde ese lugar pues yo al menos personalmente intento operar desde ahí cuando hago los vídeos cuando os doy aportaciones eso no significa que vayamos a ser perfectos o personas como completamente rígidas y rectas todo el rato no todo lo contrario más bien a través de nuestro corazón a través de mucha compasión mucho perdón mucho entendimiento pues vamos sublimando nuestra energía ¿no? aceptamos aceptamos nuestros defectos abrazamos nuestras virtudes e intentamos destilarlo destilarlo e intentar siempre sacar lo mejor de cada uno pues como haría un buen alquimista ¿no? desde ahí manifesté el éxito de mi canal de YouTube exactamente desde ahí fue cuando aquí España hubo una cuarentena de unos tres meses en 2020 por todo el tema que ya sabemos y como que yo nació de mí este impulso recuerdo en ese momento pensar ahora mismo hay tantísimas personas que están sufriendo que están aisladas en sus casas que se sienten solas confundidas perdidas si hay algún momento en el que yo tenga que agarrar mi coraje y mi valor y empezar a subir muchos vídeos y empezar a como aportar esa luz y y hablar como de cómo pueden transformar esta situación negativa en algo positivo ¿no? pues ahora es el momento lo vi tan claro para mí fue un momento tan tan claro tan decisivo tan luminoso que de hecho fue ese periodo de tiempo esos vídeos los que los que luego pues se hicieron virales ¿no? y llegó todo este tráfico de personas a mi canal y para mí eso fue como un gran ejemplo de la importancia de de saber elevar esa energía de de caminar por el mundo con ese corazón abierto con esa conciencia de unidad de comunidad porque antes de eso sí que estaba como muy metida en ay es que mi canal no avanza es que nadie ve mis vídeos es que tal es que no sé qué pero fue en ese momento cuando ya me dejó de importar todo eso y dije ¿sabes qué? si ayudo a una dos tres personas o tan solo a una aunque sea una persona para mí eso ya es suficiente para mí eso ya si logro que alguien transforme su vida tan solo una persona esto ya habrá valido la pena ya es suficiente porque esa es la importancia porque una vida humana es muy importante ¿no? a veces nos perdemos con no sé números grandes cosas así como muy grandes muy magnificadas y como que perdemos de vista la importancia de una sola vida una sola vida si no eres capaz de conectar con esa única sola vida y ver la parte de ti no creo que seas alguien que se merezca tener miles millones de seguidores si no sabes conectar con ni siquiera una sola vida manifestar desde el chakra corazón no es como que el universo la vida te esté recompensando por ser buena persona no tiene nada que ver es que abres en tu interior abres en tu interior consigues la llave para volverte a este campo esta fuerza electromagnética que se expande y empiezas a ver la magia empiezas a ver la magia a tu alrededor no es como que no es como que estés creando esa magia de la nada es que esa magia siempre ha estado ahí no es como no sé estar ciego toda tu vida y de repente recobrar la vista o ponerte no sé tener como la vista borrosa y ponerte unas gafas y empezar a ver el mundo con nuevas luces nuevos colores nuevas tonalidades y darte cuenta de que eso ha estado siempre ahí eso ha estado siempre ahí pero no lo veías no lo veías porque estabas con el corazón cerrado hablamos dentro de la comunidad de ley de atracción de manifestación de asunción de más hablamos de la importancia del agradecimiento ¿verdad? de cómo dar gracias es un pilar fundamental para atraer más cosas a nuestra vida de las cuales sentirnos agradecidos el agradecimiento nace de nuestro corazón del chakra corazón y cuando conectas con el agradecimiento todo se ve distinto todo se siente distinto es como vivir en un universo paralelo bueno espero que te haya encantado el vídeo de hoy que hayas aprendido muchísimo ya sé que ha sido muy largo recuerda seguiré hablando acerca del sistema de chakras seguiré hablando de toda esta información energía femenina energía masculina déjame en los comentarios tus sugerencias qué es lo que te gustaría que siguiera abarcando qué es lo que crees que necesitas más información muchas gracias por estar aquí recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto chao 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 Gracias por ver el video.